Los Siete Locos de Roberto Arles Capítulo I Capas de Oscuridad Nunca tuvo conciencia de cómo se arrastró hasta su cama. El tiempo dejó de existir para Erdosain. Cerró los ojos, obedeciendo a la necesidad de dormir que reclamaban sus entrañas doloridas. De tener fuerza se hubiera arrojado a un pozo. Por botones de desesperación se apelotonaban en su garganta asfixiándolo, y los ojos se le volvieron más sensibles para la oscuridad que una llaga a la sal. A instantes rechinaba los dientes para amortiguar el crujir de los nervios enrijecidos dentro de su carne que se abandonaba con flojedad esponja a las olas de tinieblas que deyectaban su cerebro. Tenía la sensación de caer en un agujero sin fondo, y apretaba los párpados cerrados. No terminaba de descender. Quién sabe cuántas lenguas de longitud invisible tenía su cuerpo físico que no acababa de detener el hundimiento de su conciencia, amontonada ahora en un erizamiento de desesperación. De sus párpados caían sucesivas capas de oscuridad más densa. Su centro de dolor se debatía inútilmente. No encontraba en su alma una sola hendidura por donde escapar. Erdozaín encerraba todo el sufrimiento del mundo, el dolor de la negación del mundo. ¿En qué parte de la tierra podía encontrarse un hombre que tuviera la piel erizada de más pliegues de amargura? Sentía que no era ya un hombre, sino una llaga cubierta de piel que se pasmaba y gritaba a cada latido de sus venas. Y, sin embargo, vivía. Vivía simultáneamente en el alejamiento y en la espantosa proximidad de su cuerpo. Él ya no era ya un organismo envasando sufrimientos, sino algo más inhumano. Quizás eso, un monstruo enroscado en sí mismo en el negro vientre de la pieza. Cada capa de oscuridad que descendía de sus párpados era un tejido placentario que lo aislaba más y más del universo de los hombres. Los muros crecían, se elevaban sus hiladas de ladrillos, y nuevas cataratas de tinieblas caían a ese cubo donde él yacía enroscado y palpitante como un caracol en una profundidad oceánica. No podía reconocerse. Dudaba que él fuera Augusto Remo Erdozaín. Se apretaba la frente entre la yema de los dedos y la carne de su mano le parecía extraña y no reconocía la carne de su frente, como si estuviera fabricado su cuerpo de dos substancias distintas. ¿Quién sabe lo que ya había muerto en él? Sólo perduraba para su sensibilidad una conciencia forastera a lo que le había ocurrido, un alma que no tendría el largo de la hoja de una espada y que vibraba como una lamprea en el agua de su vida enturbiada. Hasta la conciencia de ser, en él no ocupaba más de un centímetro cuadrado de sensibilidad. Sí, todo su cuerpo sólo vivía. Estaba en contacto con la tierra por un centímetro cuadrado de sensibilidad. El resto se desvanecía en la oscuridad. Sí, él era un centímetro cuadrado de hombre, un centímetro cuadrado de existencia prolongado con su superficie sensible, la incoherente vida de un fantasma. Lo demás había muerto en él. Se había confundido con la placenta de tinieblas que blindaba su realidad a todos. Cada vez más fuerte se hacía en él la revelación de que estaba en el fondo de un cubo de Portland, sensación de otro mundo. Un sol invisible iluminaba para siempre los muros de un anaranjado color de tempestad. El ala de una ave solitaria soslayaba a lo celeste sobre el rectángulo de los muros, pero él estaría para siempre en el fondo de aquel cubo taciturno, iluminado por un anaranjado sol de tempestad. Luego, la capacidad de su vida quedó reducida a aquel centímetro cuadrado de sensibilidad, hasta se le hacía visible el latido de su corazón, y era inútil querer rechazar la espantosa figura que lo lastraba en el fondo de aquel abismo, un momento negro y otros anaranjado. Con que aflojara un poquito tan solo su voluntad, la realidad que contenía hubiera gritado en sus oídos. Erdosain no quería, y quería mirar. Pero era inútil. Su esposa estaba allí, en el fondo de una habitación tapizada de azul. El capitán se movía en un rincón. Él sabía, aunque nadie se lo había dicho, que era un dormitorio diminuto, de forma hexagonal, y ocupado casi enteramente por una cama ancha y baja. No quería mirarla a Elsa. No, no. Pero si le hubiera amenazado de muerte, no por eso hubiera dejado de estar con la mirada fija en el hombre que se desnudaba ante ella, ante su legítima esposa que ahora no estaba con él, sino con otro. Más fuerte que su miedo fue su necesidad de más terror, de más sufrimiento, y de pronto, ella, que se cubría los ojos con los dedos, corría hacia el hombre desnudo, de piernas tiesas, se apretaba contra él, y ya no rehuía la cárdena virilidad erguida en el fondo azul. Erdosain se sintió aplanado en una perfección de espanto. Si lo hubieran pasado por entre los rodillos de un laminador, más plana no podría ser su vida. No quedaban así los sapos que sobre la huella trincaba la rueda de la carreta, aplastados y ardientes, pero no quería mirar. Tan no quería que ahora veía con nitidez cómo Elsa se apoyaba sobre el cuadrado pecho velludo del hombre, mientras que las manos de él recogían las mandíbulas de la mujer para levantar el rostro hacia su boca. Y de pronto Elsa exclamaba, —¡Yo también, mi querido, yo también! Su semblante había enrojecido de desesperación. Los vestidos se atorbellinaban en torno del triángulo de sus muslos blancos como la leche, y con los ojos extasiados en el rígido músculo del hombre que temblaba, ella descubrió la crin de su sexo, sus senos erguidos. ¡Ah! ¿Por qué miraba? Inútilmente Elsa, sí, Elsa, su legítima esposa, trataba con la mano pequeña de abarcar toda la virilidad de una caricia. El hombre, bajo el aullido de su deseo, se apretaba a las sienes, se cubría los ojos con el antebrazo, pero ella, inclinada sobre él, le clavaba este hierro candente en los oídos. —¡Sos más lindo que mi esposo! ¡Qué lindo que sos, Dios mío! Si lentamente le hubiera torcido la cabeza sobre el cuello para atornillar su alma profundamente, esa visión atroz no podría sufrir más. Padecía tanto que de interrumpirse ese dolor, su espíritu estallaría como un charnel. ¿Cómo es que el alma puede soportar tanto dolor? Y sin embargo quería sufrir más. Que encima de un tajo le partieran el dorso con un hacha en varias partes, y si en cuatro trozos lo hubieran arrojado a un cajón de basura hubiera continuado sufriendo. No había un centímetro cuadrado en su cuerpo que no soportara esa altísima presión de angustia. Todas las cuerdas se habían roto bajo la tensión del espantoso torno, y repentinamente una sensación de reposo equilibró sus miembros. Ya no deseaba nada. Su vida corría silenciosamente cuesta abajo, como un lago después del quebrantamiento de su dique, y sin dormir, pero con los párpados cerrados, el desvanecimiento lúcido era más anestésico para su dolor que un sueño de cloroformo. Notablemente latía su corazón. Con dificultad movió la cabeza para separar el cuerpo cabelludo de la almohada recalentada, y se dejó estar, sin otra sensación de vivir, que esa frescura en la nuca, y el entreabrirse y cerrarse de su corazón, que, como un ojo enorme, abría el soñoliento párpado para reconocer las tinieblas nada más. ¿Nada más que la tiniebla? Elsa estaba tan lejos de su memoria que en esa hipnosis transitoria le parecía mentir haberla conocido. ¿Quién sabe si existía físicamente? Antes podía verla, ahora tenía que hacer un gran esfuerzo para reconocerla, y apenas la reconocía. La verdad es que ella no era ella, ni él era él. Ahora su vida corría silenciosamente cuesta abajo. Se sentía en un retroceso de años. El niño que miraba un árbol verde sombreado al desaparecer continuo de un río entre algunas piedras con manchas rojas. El mismo era una cascada de carne en las oscuridades. Vaya saber cuándo terminaría de desangrarse. Y sólo era notable el cerrarse y entreabrirse de su corazón, que, como un ojo enorme, abría su párpado soñoliento para reconocer la oscuridad. El foco eléctrico de la mitad de cuadra filtraba por una hendidura un ramalazo de plata que caía sobre el tul del mosquitero. Su sensibilidad se recobraba dolorosamente. Él era Erdosain. Se reconocía ahora. Arqueaba con un gran esfuerzo la espalda. Por debajo de la puerta que cerraba la entrada al comedor se distinguía una franja amarilla. Se había olvidado de apagar la luz. Él debía. Ah, no, no. Elsa no se ha ido. Él debe seiscientos pesos con siete centavos a la Limited Azucarret Company. Pero no. Ya no los debe. Si tiene un cheque. ¡Ah, la realidad, la realidad! El oblicuo paralelogramo de luz que llegaba desde la calle a platear el tul del mosquitero era la noción de que vivía como antes, como ayer, como hace diez años. No quería ver esas rayas de luz, como cuando era pequeño. No quería ver esa claridad que estaba allí, aunque sabía que no había fuerza humana que pudiera espantar esa claridad. Sí, semejante a cuando su padre le decía que al otro día le iba a pegar. No era lo mismo ahora. Aquella otra realidad era azulada, esta de plata, más tan estridente y anunciadora de lo verdadero como la luz antigua. El sudor le humedecía las sienes y el cerco de cabellos. Ella se había ido. ¿Y no vendría más? ¿Qué diría Barzut? La bofetada De pronto alguien se detuvo frente a la puerta de calle. Erdosain comprendió que era él y saltó de la cama. Como de costumbre, Barzut golpeaba tratando de no hacer ruido. Enronquecida la voz, Erdosain le gritó. ¡Entra! ¿Qué haces que no entras? Cargando el cuerpo sobre los talones entró Barzut. ¡Ahora voy! le gritó Remo mientras el otro entraba al comedor. Y cuando entró, ya Barzut se había sentado, cruzándose de piernas, dando como de costumbre la espalda a la puerta y el perfil en dirección al ángulo sudeste de la pieza. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Cargaba el codo en la orilla de la mesa, pues apoyaba la mejilla en la barba y la luz ponía una rojidez de cobre en la blanca carnosida de la mano. Bajo las cejas, alargadas hacia las sienes, sus ojos verdes atemperaban la dura vidriosidad en una temperatura de pregunta. Y Erdosain distinguía a su semblante como a través de una neblina de luces titilantes en lo alto, la frente huida, con las sienes hacia las orejas puntiagudas, la huesuda nariz de ave carnicera, el mentón chato para soportar tremendos golpes y el prolijo nudo de la corbata negra arrancado del cuello almidonado. Torpe el timbre de voz, el otro preguntó. ¿Y Elsa? Erdosain recobró la lucidez de su entendimiento. ¿Salió? Ah, callaron, y Erdosain se quedó contemplando el ángulo recto que formaba la manga gris del saco en la blanca orilla de la mesa, y la mejilla que iluminaba la lámpara con un rojo de cobre hasta el dorso de la nariz, mientras que la otra mitad del rostro permanecía, desde la raíz de los cabellos hasta el hoyuelo del mentón, en una oscuridad donde la oreja ahondaba un cuébano de sombra. Barzut movía lentamente una pierna cruzada sobre otra. ¿Ah? Escuchó Erdosain y preguntó. ¿Qué decís? Es que Erdosain había escuchado aquel ¡Ah! pronunciado unos segundos antes, recién ahora. ¿Salió Elsa? Barzut enderezó la cabeza. Sus cejas se levantaron para dejar entrar más luz a los párpados, y con los labios ligeramente entreabiertos sopló. ¿Se fue? Erdosain arrugó el seño, examinó al soslayo los zapatos del otro, y entrecerrando los párpados, espiando con esa mirada filtrada a través de las pestañas la angustia de Barzut, dejó caer lentamente. Sí, se fue con un hombre. Y guiñando el párpado izquierdo como el farmacéutico, Ergueta inclinó la cabeza. Bajo la bronceada raya de sus cejas, fieramente aguardaban sus pupilas. Erdosain continuó. ¿Ves? Allí está el revólver. Los pude matar, y sin embargo no lo hice. ¡Qué curioso animal es el hombre, ¿no? ¿Y vos te vas a dejar llevar la mujer en tus barbas? En Erdosain el odio antiguo, exasperado por la humillación reciente, se convertía ahora en un motivo de júbilo cruel, y con la voz temblorosa en la garganta, reseca la boca de rencor, exclamó. ¿Qué te interesa a vos? Una enorme bofetada lo hizo trastabillar sobre la silla. Más tarde recordó que el brazo de Barzut retrocedía y avanzaba amasando su carne. Se tapó el rostro con las dos manos. Quiso escapar a esa mole que siempre avanzaba sobre él como una fuerza desencadenada de la naturaleza. Su cabeza golpeó sordamente contra el muro y cayó. Cuando volvió en sí, Barzut estaba arrodillado a su lado. Notó que tenía el cuello desprendido y unos hilos de agua le corrían hasta la garganta. Desde el tabique nasal le subía por el hueso un dolor titilante, y a cada momento le parecía que iba a estornudar. Las encías le sangraban lentamente, y bajo la inflamación de los labios se notaba la superficie dentaria. Erdosain se levantó trabajosamente y cayó sobre una silla. Barzut estaba tan pálido que dos llamas parecían escapar de sus ojos. De los pómulos a las orejas, a sed de músculos trazaban dos arcos temblorosos. Erdosain tenía la sensación de bambolearse en un sueño interminable, pero comprendió cuando el otro lo tomó el brazo, diciéndole, —Mirá, escúpime la cara, si querés, pero déjame hablar. Es necesario que te cuente todo. Séntate. Así, ahí. Erdosain se había levantado inconscientemente. —Oíme, haz el favor. Vos ves, ¿no? Yo puedo matarte a trompadas. Recién se me fue la mano, te juro. Si querés, te pido perdón de rodillas. ¿Qué querés? Soy así. Mirá, ah, ah, si la gente supiera. Erdosain escupió sangre. Una franja de temperatura le abrazaba la frente, entrándole por las sienes y yéndole a punzar hasta la nuca. La espalda se le encorvó tanto que dejó apoyada la cabeza en la orilla de la mesa. Barzut, al verle así, le preguntó, —¿Querés lavarte la cara? Te va a ser bien. Espera un momento, no salgas. Y corrió hacia la cocina, de donde volvió con la palangana llena de agua. —Lávate. —Eso te va a ser bien. ¿Querés que te friccione? Mirá, perdóname, fue un impulso. —Vos también. ¿Por qué guiñaste un ojo como burlándote? Lávate. Haceme el favor. Erdosain en silencio se levantó y sumergió varias veces la cara en la palangana. Cuando le faltaba la respiración, retiraba el rostro de la superficie del agua. Luego se sentó y el aire le evaporaba la humedad de los cabellos junto a las sienes. ¡Qué cansado estaba! ¡Ah! ¡Si lo viera Elsa! —¿Cómo lo compadecería? Cerró los ojos. Barzut arrimó la silla a su lado y dijo, —Es necesario que te cuente todo. Si no lo hiciera me sentiría un canalla. Ya ves, te hablo tranquilo. Mirá, si no lo crees poneme la mano en el corazón. Te soy sincero. Bueno, yo, yo te, yo te denuncié a la azucarera. Yo fui el que te mandó el anónimo. Erdosain ni levantó la cabeza. Él u otro, ¿qué importaba? Barzut lo miró. Esperaba quién sabe qué palabras. Y dijo, —¿Por qué no decís nada? Si yo te denuncié. ¿Te das cuenta? Yo te denuncié. Quería hacerte meter preso, quedarme con Elsa, humillarla. No te imaginas las noches que he pasado pensando que te meterían preso. Vos no tenías de dónde sacar la plata y forzosamente ellos te denunciarían. Pero, ¿por qué no decís nada? Erdosain levantó los párpados. Barzut estaba allí. Sí, era él, y decía todas esas cosas. De los pómulos a las orejas. Bajó la piel. El reflejo de los músculos temblaba imperceptiblemente. Barzut bajó los ojos, apoyó los codos en las rodillas como si se encontrase frente a un fogón, y con voz lenta insistió. Es necesario que te cuente todo. ¿A quién si no a vos le podría contar todas estas cosas que hacen doler el corazón? Dicen, —Y es cierto que el corazón no duele, pero créelo, a momentos me digo, ¿para qué vivir? ¿A dónde va la vida si yo soy así? ¿Te das cuenta? Vos tenés que ver todo lo que he cavilado pensando estas cosas. Mira, ni debía contártelas. ¿Cómo es eso que uno le hace una canallada a una persona, luego se acerca a ella y le cuenta sus más íntimos secretos y no sientes remordimientos? Yo mismo me he dicho muchas veces, ¿por qué no siento remordimientos? ¿Qué vida es esta si hacemos una barbaridad y no sentimos nada? ¿Comprendes vos esto? De acuerdo a lo que hemos estudiado en el colegio, un crimen termina por volverlo loco al delincuente. ¿Y cómo es que en la realidad vos haces un crimen y te quedas lo más tranquilo? Erdosain continuaba con la mirada fija en Barzut. Ahora la imagen de aquel hombre se depositaba en el fondo de su conciencia. Las fuerzas de su vida ceñían el pálido relieve de una malla tan intensa que el calco que se verificaba en aquellos instantes ya nunca más se borraría. —Mirá —continuó Barzut—, yo sabía que me tenías rabia, que de haberme podido matarlo hubieras hecho. Y eso me alegraba y entristecía a un tiempo. ¿Cuántas noches me acosté pensando en el modo de secuestrarte? Hasta se me ocurrió mandarte una bomba por correo o una víbora en una caja de cartón, o pagarle a un chofer para que te atropellara por la calle. Cerraba los ojos y las horas se me pasaban pensando en ustedes. ¿Vos te pensás que la quería a ella? Erdosain observó más tarde que en la conversación de esa noche Barzut evitó llamar a Elsa por su nombre. —No, no la he querido nunca, pero me hubiera gustado humillarla, ¿sabes? Humillarla porque sí, verte a vos hundido para que ella me pidiera de rodillas que te ayudara. ¿Te das cuenta? Nunca la he querido. Si te denuncié fue por eso, para humillarla a ella, que siempre fue tan orgullosa conmigo. Y cuando vos me dijiste que habías defraudado a la azucarera, una alegría de salvaje me revolvió las entrañas. Y no terminabas de hablar cuando yo me dije, bueno, vamos a ver ahora dónde termina su orgullo. Erdosain dejó escapar la pregunta. —¿Pero vos la querías? —No, no la he querido nunca. Si supieras lo que me ha hecho sufrir, ¿quererla yo a ella, que nunca me dio la mano? Cada vez que me miraba me parecía que me escupía a la cara. —¡Ja! Vos fuiste el marido, pero nunca la conociste. ¿Qué sabes vos qué mujer es ella? Mira, te podría ver morir y no tendría un gesto de lástima. ¿Te das cuenta? Me acuerdo. Cuando la casa astral y quebró, y ustedes se quedaron en la calle, si ella me hubiera pedido todo lo que yo tenía, se lo hubiera dado. Le hubiera dado toda mi fortuna para que me dijera gracias. Nada más que gracias. Para que me dijera esa palabra, yo hubiera quedado sin nada. Un día, que entablé una conversación, me contestó. —Remo es suficiente hombre para ganar para nosotros dos. —¡Ja! Vos no la conoces. Sería capaz de verte morir sin hacer un gesto. Y yo pensaba. ¡Cuántas cosas, Dios mío, pasan por la cabeza de un hombre! Me tiraba en una cama y me ponía a imaginar cosas. Vos habías asesinado a un hombre. Era necesario salvarte. Y entonces ella me venía a pedir que te ayudara. Y yo, sin decirle una palabra de mis sacrificios, corría de un lado a otro. —¡Qué mujer, Remo! ¡Qué mujer! De acuerdo de cuando cosía. Me hubiera quedado al lado, ¿sabes? Sosteniéndole la costura. Y yo sabía que no era feliz con vos. Lo veía en la cara, en su cansancio, en su sonrisa. Erdozaén recordó las palabras que Elsa había pronunciado hacía una hora. —¡No importa! Estoy contenta. ¿Te das cuenta de tu sorpresa, Remo? De pronto, cric, la puerta se abre y soy yo, yo, que he venido. Marsut continuó. —¡Y claro! Yo me preguntaba qué era lo que le hacía soportar la vida a tu lado, al lado de un hombre como vos. Y vine a pie sola por las calles oscuras buscándote. —¡Pero vos no me ves! ¡Estás solo! ¡La cabeza! Erdozaén sentía que las ideas se le atorbellinaban en la superficie del cerebro como un remolino de agua. El cono gigante hundía la espiral hasta la raíz de sus miembros. Torbellino cuyo roce suave arrancaba a su alma una ternura dolorida nueva. ¡Qué buenas las palabras de Elsa! ¡Qué extraordinario contenido! Siempre te quise. Ahora también te quiero. Nunca. ¿Por qué nunca hablaste como esta noche? Siento que te voy a querer toda la vida, que el otro a tu lado es la sombra de un hombre. Erdozaén tenía ahora la certidumbre de que estas palabras salvaban para siempre su alma, mientras que Marsut amontonaba una envidiosa angustia. Y yo hubiera querido preguntarle a ella qué es lo que encontraba a tu lado. Abrirte el pecho delante de ella y demostrarle hasta cansarla que vos eras un loco, un canalla, un cobarde. Te juro que digo estas palabras sin rabia. —Lo creo —repuso Erdozaén. Ahora mismo yo me pregunto, mirándote, ¿con qué ojos mira una mujer a un hombre? Eso es lo que nunca sabremos. ¿No te parece? Vos para mí eras un desgraciado, al que de un revés se lo saca uno de adelante. Pero para ella, ¿quién eras vos? Ese es el punto oscuro. ¿Lo supiste alguna vez? Decime francamente, ¿supiste vos en tu corazón qué hombre eras para tu mujer? ¿Qué es lo que ella vio en vos para sufrir tanto a tu lado y soportarte como lo hizo? —¿Qué gravemente conversaba Barzut? Sus enronquecidas preguntas requerían una contestación. Erdozaén lo sentía en sus inmediaciones no como un hombre, sino precisamente como a un doble, un espectro de nariz huesuda y cabello de bronce que de pronto se había convertido en un pedazo de su conciencia, ya que como ésta en otras circunstancias, él ahora se dirigía a las mismas preguntas. Sí, era probable que para vivir tranquilo fuera necesario exterminarlo, y la idea se reveló fríamente en él. Semejante a una espada entrando en un bloque de algodón, diría más tarde Erdozaén. Barzut ni remotamente se imaginó que en aquel instante Remo acababa de condenarlo a muerte. Explicándome luego las circunstancias de esa concepción, Erdozaén me decía, —¿Usted ha visto a un general en un campo de batalla? Pero para hacerle más accesible mi idea le diré como inventor. Usted busca durante cierto tiempo la solución de un problema. Usted sabe, tiene la seguridad de que la clave, el secreto, está en usted, pero no lo puede conocer. Tan cubierto está el secreto de capas de misterio. Y un día, en el momento más inesperado, de pronto el plan, la visión completa de la máquina aparece ante sus ojos, deslumbrándolo con su fácil exactitud. De algo maravilloso. Imagínese un general en un campo de batalla. Todo está perdido, y de pronto, clara, precisa, se le aparece una solución que jamás había soñado concebir, y que, sin embargo, tenía allí, al alcance de su mano, en el interior de sí mismo. Yo, en aquel instante, supe que tenía que hacerlo matar a Barzut, y él, frente a mí, amontonando palabras inútiles, no se imaginaba que yo, con la boca hinchada, la nariz dolorida, retenía una alegría estupenda, un deslumbramiento semejante al que se experimenta cuando lo que se ha descubierto es fatal como una ley matemática. Quizás existe también una matemática del espíritu, cuyas terribles leyes no son tan inviolables como las que rigen las combinaciones de los números y de las líneas, porque es curioso. Aquella bofetada que aún me hacía sangrar la encía, como el cuño de una prensa hidráulica, estampó en mi conciencia las líneas definitivas de un plan de muerte. ¿Se da cuenta? Un plan son tres líneas generales, tres admisibles líneas rectas, nada más. Y en tumulto se amontonaba mi regocijo sobre ese relieve en frío cuyas tres sintéticas líneas encerraban esto. Secuestrar a Barzú, hacerlo matar, y con su dinero fundar la sociedad secreta como deseaba el astrólogo. ¿Se da cuenta usted? El plan del crimen surgió espontáneamente en mí, mientras que el otro hablaba tristemente de nuestras dos almas condenadas. El plan apareció en mí como si lo hubieran estampado en una plancha de hierro a miles de libras de presión. ¡Ah! ¿Cómo explicarle? De pronto yo me olvidé de todo retenido por una contemplación helada, llena de gozo, algo así como la aurora que descubre un trasnochador con su etudinario que lo alivia de su cansancio en la mañana que sucedió a una noche llena de fatigas. ¿Se da cuenta? Hacerlo asesinar a Barzú por un hombre que imperiosamente necesitaba dinero para llevar a cabo una idea genial, y esta nueva aurora que latía en mí estaba tan perfectamente individualizada que muchas veces más tarde me he preguntado qué secreto llega a encerrar el alma de un hombre que sucesivamente le van mostrando horizontes nuevos, descascarando sensaciones que para él mismo son un asombro por su origen aparentemente ilógico. En el curso de esta historia había olvidado decir que cuando Erdosain se entusiasmaba, giraba en torno de la idea eje con palabras numerosas. Necesitaba agotar todas las posibilidades de expresión, poseído por ese frenesí lento que a través de las frases le daba a él la conciencia de ser un hombre extraordinario y no un desdichado. Que decía la verdad no me cabía duda. Lo que muchas veces me confundió fue la pregunta que a mí mismo me dice. ¿De dónde sacaba ese hombre energías para soportar su espectáculo tanto tiempo? No hacía otra cosa que examinarse, que analizar lo que en él ocurría, como si la suma de detalles pudiera darle la certidumbre de que vivía. Insisto, un muerto que tuviera el poder de conversar no hablaría más que él para cerciorarse de que en apariencia no estaba muerto. Versud, sin darse cuenta de todo lo que acababa de ocurrir en el otro continuo. ¡Ah! Vos no la conociste, no la conociste nunca. Fíjate, escucha lo que te voy a contar. Una tarde fui a verte. Sabía que no estabas. Quería encontrarme con ella, verla nomás, aunque fuera. Llegué sudado. No sé cuántas cuadras caminé al sol antes de resolverme. Igual que yo, al sol, pensó Erdosain. ¿Y eso que vos sabes que a mí no me faltaba plata para tomar un automóvil? Aunque cuando pregunté por vos, ella, sin moverse del umbral, me contestó. Disculpe, no lo hago pasar porque no está mi esposo. ¿Te das cuenta qué perra? Erdosain pensó. Todavía hay un tren para Temperley. Basurd continuó. Y yo, que te veía tan pobre, hombre. Me dije, ¿qué le habrá visto Elsa a este infeliz para enamorarse de él? Con tranquilísima voz le preguntó Erdosain. ¿Y en la cara se me nota que soy un infeliz? Basurd levantó la cabeza extrañado. Durante un momento mantuvo inmóviles las traslúcidas pupilas verdosas en su interlocutor. El lienzo de luz que caía sobre él y Erdosain interponía a una distancia de ensueño. Y Basurd se comprendía tan fantasma como el otro, porque moviendo penosamente la cabeza, como si repentinamente todos los músculos del cuello se le hubieran enriquecido, contestó. No, mirándote bien pareces un tipo agarrado por una idea fija. Vaya a saber qué. Erdosain repuso. ¿Sos psicólogo? Naturalmente. Yo no sé todavía en qué consiste esa idea fija, pero es curioso. Lo que nunca se me ocurrió fue que vos pensaras en quitarme mi mujer, y la tranquilidad con que decís esas cosas. ¿No me negarás que te soy franco? No. Además, quería humillarla, no robártela. ¿Para qué? Si yo sabía que nunca me querría. ¿Y en qué lo adivinabas? Eso es lo que no sé, porque uno hace ciertas cosas que no se puede explicar. Porque te trataba, y vos me tratabas, no pudiéndonos pasar. Venía porque viniendo te hacía sufrir y sufría. Todos los días me decía, no iré más, no iré más. Pero en cuanto llegaba la hora, me ponía nervioso. Era como si me llamaran desde algún lado, y entonces me vestía apurado. Venía. Erdozaín de pronto tuvo una idea singular y dijo, hablando de todo un poco, no sé si sabrás que esta mañana me hablaron en la azucarera del anónimo. Si no rindo cuentas, me ponen preso mañana. El único culpable, y creo que no tendrás inconveniente en admitirlo, de que esto pase sos vos. De modo que me tenés que facilitar la plata. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? Barzut se hirvió asombrado. Pero, ¿cómo? Después que yo resulto cornudo y apaleado, después que Elsa se va y hago una infamia, ¿el que tiene que dar la plata soy yo? ¿Vos estás loco? ¿Con qué ventaja te voy a dar seiscientos pesos? Con siete centavos. Erdozaín se levantó. ¿Esa es tu última palabra? Pero comprende. ¿Cómo yo? Bueno, mijo, paciencia. Ahora házeme el favor de irte, que quiero dormir. ¿No querés que salgamos? Estoy cansado. Déjame. Barzut vaciló. Luego, levantándose y con el sombrero cogido de un ala, salió torpemente de la pieza. Erdozaín escuchó el golpe que hizo la puerta al cerrarse. Cabiló ceñudo un instante. Buscó en su bolsillo una guía de ferrocarriles, miró el horario. Luego volvió a lavarse y ante el espejo se peinó. Tenía el labio amoratado. Una mancha roja bordeaba de la nariz, así como otra circunvalaba la sien junto a la entrada del cabello. Miró en derredor buscando algo. Vio el revólver caído, lo recogió y salió. Pero como dejara la luz encendida, volvió y apagó la lámpara. Todo estaba oscuro ahora, como el rastro de una luz brilló ante sus ojos y salió. Por segunda vez en aquel día iba a la casa del astrólogo.